Auspiciado por la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, se presentó Perculocos con su exitoso tributo a Santana en el Teatro de la Sociedad Italiana. El conjunto está conformado por cinco bateristas que tocan todos los elementos que se ven en el escenario y van rotando entre tema y tema en vivo. Dicho espectáculo se realizó en el marco del cierre anual de las actividades realizadas a lo largo del ciclo 2014. Dicho espectáculo 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 Dicho espectáculo